Número 1. Face Bank. Parte importante de la educación de los niños es aprender a ahorrar. Para eso ha llegado la cara de banco, que a través de una mirada terrorífica enseña a los niños lecciones de responsabilidad financiera, aunque es más recomendable para susar a los niños que para ahorrar dinero, ya que deberían preocuparse de que el banco se coma sus dedos. Número 2. Pudor. O masa de caca. Moldea tu propia popó, agrega la masa con forma de popó al molde y crea asquerosas figuras. Aunque sirva para hacer bromas, hay que pensar si existe algún padre que quiera regalarle esto a su hijo. Número 3. Echi Buya. Es un pequeño muñeco que se conecta a través de USB. Viene con un disco de instalación y cada vez que oprimas la letra H, el muñeco se sonroja, porque según la explicación, la letra H significa Echi en Japón y es la bibliatura para hentai. Es decir, el muñeco nos está llamando pervertidos. Número 4. Pequeña Miss sin nombre. Estas muñecas fueron lanzadas por la compañía Hasbro y honestamente no sé en qué punto llegaron a pensar que iban a ser una buena idea. Su idea principal era representar a una niña pobre y abandonada, esto para inculcar a los niños ayudar a los más necesitados, pero su apariencia solo consiguió ahuyentar a los niños. Número 5. La mini guillotina. Este retorcido juguete causó controversia durante la revolución francesa, ya que los niños decapitaban todo lo que tenían a mano, juguetes, pájaros y ratones. En los años 70, las compañías jugueteras trataron de reintroducir el producto al mercado, pero fue rechazado por el público. Número 6. Erwin el pequeño paciente. Este juguete educativo pretende enseñar a los niños acerca de la anatomía humana. Viene con órganos codificados por colores y anima a los niños a conocer los órganos vitales del ser humano con instrumentos quirúrgicos. Si usted ve a su niño combinando con este set de cuchillos de cocina, sería bueno que llaves a un terapeuta. Número 7. Kaba King. Este juguete fue hecho en 1992 y es exactamente lo que parece. Una versión de la ruleta rusa destinada a los niños, incluye balas y otros accesorios para despertar el instinto suicida de los más pequeños. Si un jugador pierde, sale una especie de patas de hipopótamo de la pistola que le dan una patada en la cabeza. Número 8. Paul Dancer Doll o muñeca bailarina. Porque algunas mamás y papás quieren que sus bebés crezcan para ser stripper. Pues aquí está la muñeca stripper. Un juguete ideal para que las niñas vayan empezando a obsesionarse con esta forma de baile. La muñeca comienza a bailar cuando se enciende la música. Es probablemente uno de los juguetes más equivocados que se les puede dar a cualquier niña. Número 9. Mijen and Baby. Este producto se convirtió en un tema de controversia, ya que esta muñeca era bastante diferente. Porque no solo estaba embarazada, sino que la muñeca era capaz de dar a luz. Muy extraño por todas partes. Si bien no hay nada de malo en el concepto de una muñeca Barbie embarazada, puede ser algo perturbador para quienes son muy pequeños y todavía no saben nada de cómo nace un bebé. Número 10. Yano. Este muñeco se llama Yano y su función es contar cuentos. Mueve sus brazos y orejas y hace ciertos gestos en la cara mientras narra sus historias. Francamente, yo no podría quedarme dormido si este engendro comienza a echarme cuentos con su escalofriante aspecto. Número 11. Dios Jesús Robot. En tus oraciones en la noche, ¿alguna vez has deseado secretamente que Jesús regresara en forma de robot? Bueno, gracias a Bandai, el Señor Jesús ha reencarnado. Se trata de un juguete japonés que, entre otras cosas, permite que se le hagan preguntas y es capaz de responder con sus conocimientos de la Biblia y los santos evangelios, gracias a su chip interno. Número 12. The Pet Rock. Las tiendas de juguetes vendieron millones de literalmente rocas. La roca venía con su propio soporte para mascotas. Una caja de cartón hecha a la medida con un asa y orificios de ventilación. Por último, la mascota perfecta no hubiera estado completa sin su propio manual de entrenamiento oficial, que posiblemente sea el producto más vendido de este top. Número 13. Snatch Time Cabas Basket. Tal vez ustedes vean esta muñeca como algo inofensivo, pero no lo es. Posee la peculiaridad de tragarse todo lo que roza su boca. Y ese fue su principal problema, ya que debido a su mecanismo motorizado, no tenía botón de apagado. Podía pescar el dedo o el cabello de cualquier pequeño o pequeña. Y bueno, convertirlo en su nueva fuente de alimentación. Número 14. El atractivo central de la muñeca era su caja de voz usurrante y su boca en movimiento. Tal vez el combo más terrible en la historia de la fabricación de juguetes. Ese susurro era todo menos dulce. Era terrible y espeluznante como si viniera del inframundo. Algunas de las frases que dice son, quiero decirte algo y me gusta dormir contigo. Esas frases extrañas probablemente causaron algunos sueños extraños a lo largo de los años. Número 15. El laboratorio de energía atómica de Gilbert. Lo curioso de este kit es que servía para hacer experimentos con uranio. Venía con cuatro tipos de mineral de uranio de bajo nivel de radiación, un electroscopio y un contador para medir la radioactividad. Contaba con todos los instrumentos necesarios para jugar y crear una bomba. ¿A qué clase de padre se le ocurriría motivar a su hijo para fabricar un arma de destrucción masiva? Número 16. Ed Fingerlight. Sabemos que una de las partes esenciales de la película ET. Es el momento en el que el pequeño alienígena señala a su casa con el dedo, buscando una señal. Los creadores de juguetes se lo tomaron tan a pie de la letra que fabricaron el dedo y lo comercializaron. ¿Pero tiene forma de dedo? Número 17. Tutuki Baka. Creada por la compañía de juguetes Bandai, es una caja electrónica que te permite digitalizar imágenes pixeladas e interactuar con ellas. Tan solo introduce tu dedo en el agujero y disfruta de la alegría de pinchar objetos virtuales. Posee 5 minijuegos y es un nuevo tipo de juguete extraño de realidad aumentada. Número 18. Jolly Chim. Fue un juguete japonés de la década de los 50s, que pretendía entretener a los niños de esa época y existe el mito de que este juguete fue inventado con la intención de entretener a niños enfermos con padecimientos terminales. Es así donde nació el miedo, pues existen muchos relatos que aseguran haber visto a estos monos hablar y prenderse solos, tocando sus molestos platillos con sus ojos saltones. Número 19. Las mil caras del hombre Hugo. Es un juguete raro y atemorizante de Kenner de 1975. Incluía muchos accesorios como perilla y patillas, que podía pegarse a su cabeza creando una variedad de estilos. Hugo se ha convertido desde entonces en un juguete muy solicitado en el mercado. Ahora la pregunta es, ¿a quién se le ocurrió inventar este juguete? Número 20. Zapatos de luna. Son un par de zapatos de trampolín creados en los años 50. Trampolines en miniatura para los pies, que puede salir mal. Consisten en dos grandes plataformas que consiguen impulsar a quien las lleva y su peligro radica en que son fácil de torcer el tobillo debido a su estructura. Además, en sus orígenes eran de metal, siendo una trampa mortal para los pies de los niños. Número 21. Mascotas luchadoras. Si tienes una mascota o un niño, sabe lo rápido que puede enojarse. En cambio, abraza a Freighty Pets, un simpático juguete de peluche que cambia de una mirada tierna a una demoníaca. Con un apretón rápido, solo aprieta la parte posterior de su cabeza y la criatura revelará su rostro salvaje. Número 22. Roat Kittai. Provenientes de mentes retorcidas, te presento estas criaturas peludas, recién aplastadas, creado con horripilantes detalles. Puede elegir entre una sección de animales salpicados, desde un conejito destripado a un mapache enviscerado. Imagínate, ve la cara de un niño en la mañana de navidad mientras desenvuelve uno de estos horrendos peluches. Número 23. Infable Titanic. Nada dice diversión como una réplica inflable de un barco, donde murieron muchas personas reales. Hecho en China, pero disponible para alquileres de fiestas en todo el mundo. Es una réplica inflable de 33 pies de alturas del Titanic. Posee un ángulo inclinado para permitir que los niños se lancen. Para realismo adicional, algunos modelos incluyen el iceberg inflable. Número 24. La Ouija. Otro juguete bastante inquietante. Bueno, juguete no es precisamente la palabra más adecuada. Hasbro lanzó una Ouija rosa para niños de 8 años en adelante, con la que podrán disfrutar del espiritismo sin correr el más mínimo peligro por parte del más allá. Tus hijos al fin podrán invocar a muertos favoritos mientras aprenden valores, como el respeto por la muerte, algo como bien ya sabes, súper necesario en la vida de cualquier niño. Número 25. Rat Repier Tarza. Es totalmente comprensible que cualquier persona a simple vista piense que no tiene nada de raro este juguete. Sin embargo, una vez veas esta figura realizando su característica de acción, ¿te parecerá curioso pensar que fue diseñado para niños? Y esto ha sido todo por hoy. No olvides suscribirte y comentar qué te pareció el video. Mi nombre es John Jairo Galvis y esto fue Producción Curiosa. ¡Suscríbete al canal!